Mola a todos ser bienvenidos al canal de tutoriales en español Hoy os traigo un tutorial que me habéis pedido de cómo descargar e instalar Roblox Bueno, me ha pedido un amigo Y bueno, aquí está Roblox Antes que nada tenéis que ir abajo en la descripción del vídeo a este link Y nada, le damos, a lo mejor, bueno no, nada Vais directamente a este link, le damos a iniciar sesión, os registráis Y aquí nos vamos para descargar Roblox Nos vamos en juegos Ahora no vamos a jugar, solo vamos a descargarlo Así que le damos a cualquier de estos juegos Yo que sé Yo juego mucho al Jailbreak Bueno, da igual, a este mismo Le damos a Esto lo quitamos, que no quiero que me salte Le damos a jugar Y ahora pone Roblox, pero como no No salta nada, le damos aquí Descargar e instalar Roblox Y aquí ya te dice los pasos que tienes que seguir Pero bueno, le damos Le damos a ejecutar Connecting, configurando, instalando Roblox Es muy sencillo En el juego podéis elegir el que queráis Da lo mismo, tendremos todos O sea que da igual Ya se está instalando Es bastante sencillo Configurando Roblox Ahora Roblox instala el Superfull Tenemos la carpeta Roblox Eso es No Es un acceso directo Por ejemplo, si yo cierro el navegador Y doy a Roblox Player Me lleva Con el navegador a la web principal de Roblox Aquí ya tenemos Todos los juegos De Roblox Yo estuve Intenté crear uno No salió muy bien Aquí podemos elegir el juego que más os guste Bueno, desde Que el otro día jugó el Rubius Hace dos días La plataforma se ha petado un poquito más de lo habitual Estoy jugando a las 8 de la mañana Y no solía ver tanta gente Pero bueno Esta tarde se petará mucho más Podemos elegir cualquier juego Este por ejemplo He jugado Le damos a jugar Abrir Roblox Os recomiendo que Marquéis esta casilla de abrir siempre Y le damos a abrir Y conectando Starting Roblox Y un server Este juego es de los que más tardan en cargar Bienvenido Vuelve mañana para más dinero Está cargando Desde aquí podéis Cambiar la mus... No Ajustar el volumen Podéis Grabar incluso Podréis En configuración Calidad gráfica Automático Manual Y podemos poner Esto Para que queréis ver El uso de la CPU Y todo ese rollo Le damos a dar Ciudadano Vale Bueno Voy a quitar eso Como era En configuración Aquí esto Lo quito También podemos jugar En Modo gráfico No Pantalla completa Lo podemos jugar En ventana Entonces Hacer más pequeñito O más grande Según Como queráis Yo prefiero Pantalla completa Si va a tirones En mi caso no Pero si tenéis Un ordenador un poco más malillo Vais bajando la calidad La vais bajando Hasta que Se os vea bien En mi caso Lo dejo Subir al tope Y bueno Esto ha sido todo Yo aquí tengo Mis coches Y Me despido Y bueno Hasta aquí El tutorial Cualquier duda Dejármela abajo En la descripción Del vídeo Os ayudaré Encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Así que hasta la próxima Adiós